Amigos, hacemos un breve en esta información para irnos al Ministerio de Interes de Justicia y Paz con nuestro compañero Jaiber López, información que se genera desde allí adelante. Hola. Sí, gracias a tuyo por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interes de Justicia y Paz. Pues en el día el Ministro Miguel Rodríguez Torres tiene importante información para el pueblo venezolano sobre los planes insurreccionales nacionales e internacionales contra nuestro país. Pero dejemos que sea el Ministro Miguel Rodríguez Torres que nos traiga todos estos detalles. Adelante, Ministro. Bueno, muy buenas tardes a las venezolanas, a los venezolanos. Buen provecho a los que están en este momento almorzando. Y gracias pues por su atención a esta rueda de información que hemos convocado a medios nacionales, internacionales para trabajar sobre un tema que es muy importante y sobre un valor que nosotros consideramos no puede ni debe perderse en la sociedad venezolana, que es la verdad. Por eso en nuestra primera lámina de la presentación partimos con una cita bíblica que dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una de las cosas que permanentemente o de los mensajes que permanentemente sostenemos a nuestra sociedad es que no podemos permitir que la verdad como principio, la verdad como valor ético se pierda en nuestra sociedad y que tenemos que luchar porque siempre la defendamos. Nosotros decimos la verdad porque tenemos capacidad de procesar información y convertirla en inteligencia y saber exactamente lo que está ocurriendo y actuar en función a esa verdad. Lamentablemente un sector importante de nuestro país ha sido afectado por una durísima operación psicológica que por más que uno muestre evidencia, muestre la verdad totalmente o técnica y científicamente demostrada se niegan siempre a creer. Un comentario al margen, anoche cuando a medianoche por ahí conversaba yo con alguien sobre lo que íbamos a hablar hoy llegó un mensaje que el Papa Francisco permanentemente en sus oraciones, en las horas de madrugada escribe mensajes y uno se suscribe a un sistema ahí en el teléfono por lo cual llegan esos mensajes. El mensaje que mandaba el Papa anoche era y ahora le pido a quienes tienen la responsabilidad política de no olvidar dos cosas la dignidad humana y el bien común. Si en algo la revolución se ha esmerado es envolverle a nuestros ciudadanos, a los más pobres, a los excluidos su dignidad, su posibilidad de ser un ciudadano, de ser un venezolano y ha luchado siempre por la igualdad, ha luchado siempre por la contra, la exclusión y quizás eso no ha sido entendido por algunos sectores de nuestra sociedad y por eso arremeten contra la revolución. En principio, después de muchas labores de inteligencia, todo el tiempo o permanentemente trabajando por la seguridad del Estado es muy fácil entender, determinar, señalar cuáles son los dos objetivos principales que tiene el gran imperio, los Estados Unidos contra nuestra nación, contra Venezuela. En primer lugar, estos son dos objetivos políticos estratégicos. Impedir la propagación continental del ideal bolivariano, eso es vital, es fundamental para los Estados Unidos y apropiarse y controlar la reserva petrolífera más grande del planeta. En función a esos dos grandes objetivos que se definen dentro de los objetivos permanentes del Departamento de Estado y que van contra el Estado venezolano, contra la nación venezolana, se empiezan a desarrollar acciones y uno se pregunta a veces, y hay venezolanos que a veces no lo entienden, no lo comprenden y creen que esto es ficción, ¿por qué establecer estos objetivos? ¿Por qué hablar de impedir la propagación continental del pensamiento bolivariano? En primer lugar, porque si hacemos un poquito de historia, después de la caída del muro de Berlín y que desaparece la Unión Soviética, aparece aquella tesis del pensamiento único, del fin de la historia y el último hombre, de que todos los países del mundo iban avanzando hacia el neoliberalismo. Y aparece también un país pequeño, caribeño, latinoamericano, petrolero, que le señala al mundo que hay otro rumbo posible y que hay otra forma de construir la sociedad. Que un país como el nuestro, que siempre fue neocolonizado por los Estados Unidos, que siempre fue incondicional, sus gobiernos fueron incondicionales con las decisiones de los Estados Unidos, llegamos a venderles el petróleo a 6, 7 dólares el barril, hacíamos exactamente lo que ellos querían y disponían. Y que desde un país como este haya insurgido un movimiento bolivariano y haya propuesto al país y al mundo una nueva forma de ver la sociedad y de construir un nuevo modelo de sociedad con valores distintos, con una ética distinta y con una lógica diferente, indudablemente es prácticamente un desafío al país más poderoso del mundo, que señalaba que el camino era una sociedad neoliberal. Y aparte de eso, aparece en Venezuela la Faja del Orinoco. La Faja del Orinoco, que tiene la reserva petrolera más grande de todo el planeta. E indudablemente los Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores energéticos del mundo y ahí al alcance de su mano, siempre tuvo el control del petróleo venezolano. Quisiera mantener el control sobre la Faja e indudablemente surge, repito, un gobierno rebelde, un gobierno que no acepta esas condiciones, que declara la soberanía como un principio fundamental y eso nos convierte en un objetivo político inmediato, estratégico de esa gran potencia. A partir de esos objetivos que establece el Departamento de Estado norteamericano, se definen dos caminos para atacar con mucha fuerza a la revolución bolivariana. No solamente a las personas que lideran la revolución, en principio nuestro comandante Hugo Chávez, sino a la revolución como proceso bolivariano. Y definen dos líneas de acción inicialmente, que son atacar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, acopiar información que ellos obtienen a través de lo que llamamos nosotros en algunos casos su procónsules. Ejemplos de ellos tenemos a Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y muchos actores políticos más. Ellos empiezan a copiar información donde manipulando esa información hacen ver al mundo o tratan de hacer ver al mundo de que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos. Ejemplo de eso, yo tengo por aquí un informe que un amigo de la MUD me envió hace poco, de fecha 30, está nuevecito, que lo escribe Delsa Solorza. Ellos pretenden elevar estos informes a varias instituciones internacionales donde señalan que las fuerzas de seguridad actúan, se empeñan junto con grupos paramilitares. Cosas como esas dicen ellos al mundo, irresponsablemente y sin ningún tipo de pruebas, y permanentemente acusan al Estado venezolano ante organismos internacionales y tienen un bufete en los Estados Unidos que se encarga de ir recopilando todo, armando expedientes para ir aportándole información al Departamento de Estado que le permite en algún momento tomar decisiones políticas e inclusive militares contra Venezuela. Y la otra línea de ataque viene por el tema del narcotráfico y el terrorismo, donde señalan de manera irresponsable a altos funcionarios del gobierno de la revolución de estar implicados en actividades terroristas o de financiamiento al terrorismo y en actividades de narcotráfico con indudablemente intenciones de fortalecer esa matriz de que en Venezuela hay un Estado forajido. bajo esos términos y con esa excusa han invadido otros países utilizando métodos de las guerras modernas de hoy de las guerras contemporáneas como lo que llaman unas guerras de cuarta generación utilizando contratistas utilizando mercenarios en fin, bajo el argumento de un Estado forajido construido desde el ataque a los derechos humanos e involucrando a Venezuela en temas de narcotráfico y terrorismo ellos van creando la excusa necesaria para poder atacar a nuestro país yo voy a hacer una rápida un rápido pasaje por una serie de acciones previas a lo que estamos viviendo hoy que se pensaron, se diseñaron en el exterior y para su desarrollo han utilizado grupos juveniles grupos estudiantiles delincuentes todo tipo de personas para tratar de dar al traste con el gobierno revolucionario y aquí vamos a entrar en temas que ya lo hemos tocado en otras ruedas de prensa pero que es necesario recalcar y mostrar hoy algunas otras conexiones nombres, personas que participan que participaron en aquellas en aquellas movilizaciones que participaron en aquellas actividades y que hoy por hoy también están involucrados en toda esta actividad que hemos visto en Venezuela en los últimos meses en primer lugar estamos partiendo estamos partiendo de lo que dieron a llamar ellos mismos la fiesta mexicana eso algunos inclusive en una oportunidad que presentamos ese informe aquí lo tomaron a chanza lo tomaron a a juego la fiesta mexicana fue una actividad que se realizó en México por eso le ponen ese nombre lo de la fiesta indudablemente es un nombre que le colocan a la actividad para tratar de ocultar la realidad de la actividad y en esa actividad participaron importantes líderes de los movimientos juveniles y estudiantiles que hoy por hoy estamos viendo nosotros conduciendo activando y ejecutando acciones violentas en diferentes partes del país que afortunadamente han sido derrotados pero que continúan de alguna manera buscando la manera buscando la forma de mantenerse en la calle en esa actividad participa un ciudadano llamado Gustavo Tobar Arroyo ya ustedes van a ver en una lámina posterior que es uno de los grandes articuladores es uno de los grandes organizadores consigue el financiamiento vamos a ver a través de quién vamos a ver con quién se retrata con quién se reúne ahorita vamos a ver una foto que señala bastante bien quién es ese personaje que él se presenta como un defensor de los derechos humanos se presenta como el presidente de una fundación dedicada a los derechos humanos en esa actividad en esa actividad de México participó Gustavo Tobar Arroyo Daniel Ceballos Lester Toledo Freddy Guevara David Molanqui unos generales de la Plaza Altamira y tuvo Gaby Arellano una cantidad de jóvenes que estamos viendo hoy nosotros Vilca Fernández que vemos hoy en la calle haciendo constantemente desmanes violentos contra la ciudadanía y contra el Estado eso en el año en el mes de octubre del año 2010 ¿qué aprenden ellos allá? a ellos les llevan unos instructores del movimiento OCPOR que es un movimiento que ha participado en actividades conspirativas para aplicar lo que llaman el manual de yinchar el golpe suave si usted ve las clases que ellos les dan que tenemos nosotros en los informes está todo basado y fundamentado en ese manual en todas las actividades que él establece cronológicamente que hay que ir cumpliendo para derrocar un gobierno y ¿cuál es el fin de esa actividad? lo vamos a ver en un informe que les voy a leer algunos trozos ahorita de lo que se hace después que regresan de México en marzo del 2012 empiezan a desarrollar lo que llaman el plan país ese es un plan que es anexo a toda esta actividad que lo desarrolla Humberto Prado Humberto Prado con una ONG que se dedica entre comillas al derecho de las personas que están privadas de libertad empieza a promover en los distintos centros penitenciarios la huelga de hambre protesta permanente protesta violenta para que mientras JABU Movimiento 13 Operación Libertad todos estos grupos están en la calle tratando de desestabilizar tratando de generar la máxima ingobernabilidad posible ellos estén en las cárceles también causando otro foco de violencia en el país después en abril del 2012 hay un encuentro entre las ONG y los jóvenes estudiantiles de la oposición donde participa también Tamara Sujú todos la conocemos Gonzalo Imiop Enrique Terhorst Lorenz Salet todos los integrantes de JABU Operación Libertad Violencia Callejera es lo que planifican en violencia callejera para derrocar al gobierno ahorita les voy a leer un informe sobre JABU completo para que vean que es lo que se trata de los campamentos de JABU que también vamos a ver algunas fotografías si ustedes ven la lámina agarra este micrófono aquí un momentico si ustedes ven esta lámina en primer lugar tenemos elementos que señalan el financiamiento de la NET Freedom House Canvas el AEI y Otpor a esta organización tenemos la demostración de las conexiones que existen entre Otto Reich y elementos como Gustavo Tobar Arroyo que es el gran articulador de todo este movimiento Gustavo Tobar Arroyo tiene comunicaciones permanentes también con el expresidente Vicente Fox de México y tenemos demostraciones de su contacto permanente y él viaja permanentemente a Miami allá se reúne con Eligio Cedeño Eligio Cedeño aporta financiamiento para todas las movilizaciones al exterior que tengan que hacer para preparar a la gente en esa fiesta participan repito la gente de Operación Libertad donde está Vilca Fernández JABU donde está Julio Rivas el Movimiento 13 donde está Gaby Arellano y elementos de voluntad popular como Daniel Ceballos David Molaqui Manuela Bolívar y Freddy Guevara también participa Yongo y Cochea ¿a qué llegan ellos en esa reunión de México? en primer lugar que hay que aplicar el manual y hacen un resumen de 50 pasos fundamentales que tienen que aplicar para derrocar el gobierno del comandante Chávez para el momento y que tienen que buscar un líder único que asuma que todos esos grupos que son de una tendencia realmente anárquica que todos esos grupos puedan actuar de manera unitaria y es cuando seleccionan a Leopoldo López como el elegido para dirigir las operaciones violentas las actividades violentas de todo este movimiento Luego en en abril del 2013 viene la violencia post electoral 11 fallecidos se llama la calle lo conocemos para iniciar lo que llamaban el encendido de las calles para tratar de derrocar al gobierno el 24 de abril 2013 es capturado Timo Tijales en Venezuela ustedes también tienen la información lo conocen y saben que estaba operando con todos los estudiantes que tenían campamentos de diferentes puntos de la ciudad para la protesta es un ciudadano que está preparado en materia de inteligencia y la misión era tratar de crear confrontación entre grupos afectos al gobierno contra los grupos estudiantiles que estaban en esos campamentos y entre enero y abril empieza lo que llaman el plan la salida que ya lo hemos visto que terminan todo este tema de la guarimba pasa la siguiente fíjense aquí tenemos prueba de lo que le estamos diciendo elementos que vinculan a Tobar Arroyo por ejemplo con Gonzalo y Miop vemos a Tobar Arroyo en un carrito por allá con el expresidente Vicente Fox aquí vemos a Tobar Arroyo esta foto interesante porque vemos a Tobar Arroyo con Jim Char Jim Char no es que estamos diciendo que es el manual no es el manual que ellos utilizan en varias partes del mundo incluyendo Venezuela para entrenar a muchachos y conducirlos a las acciones violentas que hemos visto aquí en Venezuela y aquí vemos el seleccionado en la fiesta mexicana esta fiesta la tomamos allá para conducir poder unificar a esos grupos radicales para tratar de derrocar al gobierno en este caso Leopoldo López siempre con ese problema que tiene ahí en los ojos pasa la siguiente aquí vemos ah bueno mire aquí estamos viendo también al amigo Carlos Vecchio ya ustedes saben voluntad popular de nuevo María Corina Machado que es esa sombra que por donde va pasando va incendiando y dejando escombros y aquí vemos a el conocido Federico Rabel también con este caballero Gustavo Tobar Arroyo él después sale diciendo seguro va a salir diciendo que es que la tenemos agarrada con él y que es lo que hace poema y poesía sigue y esta es la foto bueno la joya de la corona con Gustavo Tobar Arroyo Gustavo Tobar Arroyo con el que aparece en todas las quinielas de todas las actividades contra Venezuela que se llama Álvaro Uribe Vélez en todas esas actividades aparece este caballero porque él se ha puesto como un objetivo hasta personal derrocar acabar con la revolución bolivariana sigue lamentablemente lamentablemente yo le voy a regalar un resumen de esta lámina porque aquí creo que no la van a poder ver bien pero si nosotros le puedo nombrar las personas con las que se conecta permanentemente Tobar Arroyo por teléfono que es lo que ustedes están viendo ahí Gustavo Tobar Arroyo esta es una lámina de conexiones que llamamos en términos de inteligencia es una forma de analizar como se conectan como se unen como se mueven y aquí podemos ver por ejemplo como Gustavo Tobar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López e inmediatamente después de la llamada a Leopoldo López estos llaman a David Molanqui a Roderick Navarro a Manuela Bolívar a John Goyco Echea que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana entonces este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente también vemos como Gustavo Tobar Arroyo se comunica directamente con Jim Chara a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados con Eligio Cedeño tiene una cantidad importante de llamadas y a su vez Eligio Cedeño se comunica con Vicente Publice y con un señor que se llama José Antonio Colina que si ustedes saben quién es José Antonio Colina es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada en los consulados de Colombia en el consulado de España en aquellos tiempos de la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Tele por cuando estaba en ese momento el vicepresidente creo José Vicente Rangel conduciendo las mesas de diálogo este señor que ahora se comunica permanentemente con Eligio Cedeño fue quien colocó las bombas en esos sitios y también tienen comunicaciones con gente de la PNUD de la OEA con Gaby Arellano con Lorenz Salé con Vilca Fernández con Julio Rivas todo lo que estamos viendo nosotros que se reunieron en México para preparar estos planes también hay otros actores importantes aquí con los que se comunica pero bueno ahí ya ustedes pueden ver que esto que está ocurriendo no es un hecho espontáneo no es que la gente salió a protestar porque bueno faltaba la harina de maíz o porque no consiguieron el aceite que puede generar alguna protesta pero que el venezolano siempre lo hace en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad hay un bufete en los Estados Unidos acuérdense que les venía diciendo que el ataque obliga a que los Estados Unidos o el Departamento de Estado tenga a alguien dedicado permanentemente a armar un expediente que justifique esa es la justificación necesaria que justifique una intervención de cualquier tipo sobre nuestro país que bufete está desarrollando esas actividades de los Estados Unidos el bufete este señor llamado Hugh Cárdenas que es un individuo con mucha influencia en Miami en Washington que tiene un equipo ligado a la derecha más extrema de los Estados Unidos puede pasar la siguiente por ponerles un ejemplo en su bufete está el esposo de Iliana Ross Letinen en el bufete de este caballero que trabaja mucho para el Partido Republicano está Dexter Letinen que es el esposo de Iliana Ross Letinen y ustedes ya han escuchado las posiciones de Iliana Ross contra Venezuela están personas como Tom Schultz que posee una gran experiencia en litigios de materia pública y otras personalidades que es bastante amplio la cantidad de personas que participan en esto y tienen permanente también asesoría de Roger Noriega para efectos Venezuela este bufete es el que se encarga permanentemente de estar armando el expediente que justifique una acción contra Venezuela desde ese año 2009 nosotros hemos visto infinidad de actividades entonces yo cuando veo este informe de Elsa Solórzano que dice que el Estado venezolano articula con grupos paramilitares es como que tratan de torcer la verdad por eso le decía que tenemos que hablar de la verdad tenemos que hablar con la verdad quienes han traído paramilitares a Venezuela no olvidemos de actar y ahorita en 7 días cumplimos 10 años del caso de actar y en su momento eso lo convirtieron en un chiste lo convirtieron que ese era un montaje del gobierno que si los paracachitos inventaron cualquier cantidad de cosas pero el juicio de esos paramilitares fue abierto todo el que quiso entrar entró y ellos clarito explicaron cómo vinieron a Venezuela y qué vinieron a hacer en Venezuela quienes estaban en esa acción subversiva quienes de verdad trajeron paramilitares a Venezuela bueno ahí están algunos ahí está Alfredo Peña que era el alcalde mayor el que en ese momento era el jefe de seguridad ciudadana era Iván Simonovic y el equipo de seguridad ciudadana de la alcaldía mayor que dirigía Alfredo Peña tenía cuatro patrullas de la policía metropolitana permanentemente protegiendo el campamento de actari eso está en todas las declaraciones están los nombres inclusive de los funcionarios de la policía metropolitana que eran encargados de proteger el campamento Simonovic era el secretario de seguridad ciudadana y vemos como hoy lo defienden permanentemente la policía de Baruta la policía de Latillo sobre todo la policía de Latillo aquí hay un personaje señores que todo no aparece por ningún lado pero su mano siempre está detrás de todo esto que se llama Salas Romer el viejo Salas Romer es el que financia organiza potencia el movimiento Jabú un movimiento extremista ese caballero Salas Romer es tiene vínculos unos vínculos algo así como neocoloniales con la familia Mendoza les recomiendo que estudien esa historia cómo se vincula los Salas Romer con los Mendoza en Valencia esos vínculos los vemos nosotros en todas estas actividades y nos llama la atención de que él no aparece por ninguna parte en este caso fíjese estos personajes Robert Alonso que es el que trae el manual de la Guarimba a Venezuela y lo distribuye y entonces le suman a los pasos que narra Jim Char el manual de la Guarimba vive en Miami obviamente no vive en Venezuela ni creo que venga pero si viene aquí le espera una fría celda seguramente vuelve a aparecer otra vez Álvaro Uribe con Jorge Noguera Jorge Noguera en aquellos tiempos era mi homólogo él era el director general del DAS y está preso por narcotraficante y paramilitar él era mano derecha de Álvaro Uribe y por qué sabemos que Álvaro Uribe tiene la mano metida en esto porque lo declaró el jefe de las autodefensas unidas de Colombia Salvatore Mancuso en una declaración en los Estados Unidos que él mandó esa gente para acá por instrucción del presidente Álvaro Uribe seguimos fíjense el campamento de Jabú y aquí le voy a leer unos extractos y disculpe que me alargue un poquito lo que pasa es que aquí se maneja tanta información que a veces resumirla es un poco difícil este campamento de Jabú se realiza con cierta frecuencia en distintas partes del país yo traje un informe de los que de cada campamento de Jabú nosotros hacíamos un informe porque teníamos como acceder a la información de las exposiciones de las conferencias quién era la conferencita de qué hablaban qué misiones les daban etcétera ese campamento esta es una de las fotos por ejemplo de uno de los campamentos de Jabú donde están recibiendo introducciones miren su franelita de Oxford ahí le están dando clases sobre el manual de Jim Char esa es la clase que le dan le voy a leer algunos párrafos de este informe del año 2011 de un campamento de Jabú este informe debe la información confidencial pues la hacen desde adentro de los lineamientos desestabilizadores dictados durante la realización del segundo campamento del movimiento estudiantil juventud activa Venezuela unidad Jabú en la finca propiedad del diputado de la asamblea nacional Freddy Curupe en esa finca se realizó en este caso el segundo campamento de Jabú objetivo del campamento eso es lo primero que le dicen a ellos allá el objetivo del campamento sacar al presidente Chávez del gobierno ellos nunca han jugado a la democracia esa es la clase que le dan ahí en ese campamento que ustedes están viendo ahí hay fotos del campamento que no podemos mostrar por razón del horario quienes participan eso lo decimos al final desarrollar la estrategia para dar culminación a la operación libertad entonces ahí vemos cómo se va uniendo la operación libertad hasta Lorenzalep y todo ese combo Jabú movimiento 13 vinculándose después de la actividad que se hizo en México desplegar una gira nacional para hacer campamentos le suena a campamento algo una gira nacional y desarrollar campamentos con huelgas de hambre en distintas partes de las ciudades captación de gente en las comunidades en las universidades hay que estar alerta con la custodia de los campamentos lo estoy leyendo que aparece en este informe de inteligencia mes de junio activar con huelgas de hambre a los reos de los centros penitenciarios aquí está son objetivos que les daban a ellos en sus campamentos y mientras tanto Jabú se desplegaría en las distintas defensorías del pueblo todo eso lo vimos ocurrir y dar un segundo golpe al gobierno nacional para debilitar al presidente Chávez antes de las elecciones ponen aquí no descartamos la posibilidad de realizar acciones de protesta el mismo día de las elecciones aquí han ido logrando ya ellos unificar todos estos movimientos radicales financiamiento aparece el diputado Freddy Curupe manejando recursos para estos campamentos de Jabú fíjense lo que dice aquí vinculaciones del movimiento Jabú a través de Julio Rivas tienen contacto comprobado lo tenemos a través de un representante de la embajada de los Estados Unidos con ese gobierno ese señor se llama Robin Mayer con la finalidad de agilizar la aprobación de su visa ya que sostendría una reunión en Estados Unidos para el 8 de febrero con el banquero venezolano Eligio Sedeño debido a que éste le estaría programando arriba algunas reuniones con actores políticos de alto nivel agrupaciones de los derechos humanos y miembros de la prensa internacional de igual forma se conoció que desde el mes de enero de 2011 en el marco de la primera huelga de hambre estudiantil realizada por activistas de Jabú Julio Rivas estuvo en contacto y aquí aparece otro de los cerebros de esta oposición radical con Pedro Burelli Pedro Burelli es un analista que tiene oficinas en Washington hijo del ex canciller Miguel Ángel Burelli para que éste le facilitarse la coordinación de encuentros con organismos internacionales con Santiago Cantón con Vivanco con José Miguel Insulza etcétera y dice es de resaltar que los gastos del viaje para estas reuniones cosa que logramos comprobar lo estaba asumiendo Eligio Sedeño y una organización llamada Libérenlos Ya por otro lado se obtienen los últimos movimientos migratorios que él sale de ahí para México entonces aquí hablan de las huelgas de hambre como formas de presión ustedes se acuerdan que se cocían la boca se cocían un pedacito pero se la cocían y lo hacían en público para presionar al gobierno habla por ejemplo desarrollar una situación similar a los países de África el Medio Oriente Libia Egipto Yemen crear condiciones propicias que pudieran materializar un estallido social desarrollar matrices de opinión sobre temas álgidos que toquen la susceptibilidad del colectivo buscando apoyo de grandes artistas reconocidos ya ustedes lo vieron este plan viene hecho desde hace bastante tiempo y se conocía el desarrollo del plan se avizora el incremento del calentamiento de calle hay que ir a la guarimba todas estas tareas están insertas en el manual de lucha no violenta de resistencia pacífica de Jim Sharp y aquí viene un poco de nombre de los que participan en esos campamentos Feder Álvarez Ricardo Sánchez Wilmer Zabaleta Diego Charifker Víctor Ruz Liliana Guerrero Dayana Iguazay Carlos Hidalgo José Manuel Olivares Andrea Belandria José Rojas Pablo González Ciro Vladimir León profesor de la UCB ese Pablo González presidente en ese momento presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela José Rojas era presidente de la FC UPEL Andrea Belandria del Centro de Estudiantes de Contaduría José Manuel Olivares es candidato a la Asamblea Nacional Carlos Hidalgo es un bibliotecólogo Dayana Iguazaki consejera de la Facultad de Medicina de la UCB bueno cada uno de aquí tiene descritos su perfil de igual más y bueno aquí están colaboradores en cada uno de los estados con esta organización para lo que estamos viendo hoy nombres por ejemplo Estado Carabobo Julio Rivas Loren Salet Ulises Rojas Marian Sin Fabiola Rosales Erika Kenger Jonathan Hustin Johnny Gutiérrez Andrea Calcaro Julián Aramas y Élida Hurtado en Aragua Tommy Salazar un ejemplo en Distrito Capital Guillermo Ibáñez Humberto José Vargas Delgado Alejandro Aguirre Sonia Camacho en Barinas Leonardo García Mariani Colmenare Catherine Villarreal Martínez William Barco Alonso Camacaro en Anzuategui José Patete Francisco Bravo Freddy Curupe vuelve a salir Freddy Curupe Carlos Andrés Michelangeli en Barinas en fin bueno aquí tenemos fotos de los campamentos donde muestran su franela orgulloso su franela de Ocpor y bueno otras fotografías del campamento su actividad de su mesa de trabajo etcétera de cada acampamento de eso y de cada reunión desde el movimiento 13 nosotros fuimos acumulando información y sabíamos por donde venían los tiros por eso nos ha permitido manejar la cosa con paciencia con prudencia respetando los derechos humanos etcétera sigue fíjese un dato muy interesante los detenidos de otros países que no son venezolanos hasta la fecha van 58 detenidos de otras nacionalidades llama la atención verdad que hacen esta cantidad de señores casi todo implicado en el uso de armas porque acuérdense que este método de lucha que enseña Jim Char implica el empleo de personas mercenarias en Estados Unidos los llaman los contratistas que los preparan los adiestran y no tienen nada que perder ellos cobran y van a cumplir su misión ejemplo de esto ustedes vieran otra vez Uribe Uribe sale en todas partes este caballero Luis Enrique Liscano Villamizar colombiano que fue soldado en Colombia fue militar de la Fuerza Armada colombiana ahí está una foto que él guarda siempre como una joya con Álvaro Uribe Vélez jefe de todo el paramilitarismo y de la mitad del narcotráfico de Colombia y fotos cuando ya se desempeñaba en actividades paramilitares con armas de altísimo nivel tecnológico ese caballero fue capturado como asesor de las guarimbas en el estado Zulia donde ustedes saben que hubo sectores donde fue muy dura la actividad para poder desmantelar esas guarimbas sigue fíjense este otro caso este señor como que sufre la misma enfermedad Leopoldo López Todd Mitchell Leininger este señor norteamericana que hacía este señor con esas armas en una guarimba en San Cristóbal nada de eso en la política y menos en la política subversiva de estos caballeros no existen las casualidades existen causalidades entonces que hacía este señor de nacionalidad norteamericana repito en una guarimba en San Cristóbal pasa de la otra fíjense y carga una chapa nosotros estamos todavía pidiendo el requerimiento a ver si esto existe porque carga una chapa de una supuesta de justicia norteamericana dos pistolas y una cantidad un fusil y una cantidad más de dos fusiles de asalto y uniformes militares y una cantidad de cosas un señor norteamericano con su pasaporte norteamericano sigue le estoy poniendo a malos casos quizás lo que más podemos mostrar estos son Yolanda Lara y José Fernández especialistas en la construcción de artefactos explosivos que fueron aprendidos el 21 de febrero del 2014 en Yaracuy estos señores tenían en su escrito y en su equipo un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy sigue todo esto en lo que llaman algunos señores la protesta pacífica de la oposición de los estudiantes dicen ellos este caballero es un caso importante Gabriel Alejandro Reyes Beltrán código rojo en Interpol por el gobierno español no pueden decir que es un montaje que es que el gobierno venezolano lo sembró en la guarimba estaba guarimbiando liderizando estudiantes los organizaba es un adiestrador es un entrenador para los estudiantes en el Táchira pasa la siguiente en el tema de la guarimba código rojo por narcotráfico entonces los padres las madres los familiares de los estudiantes vean a lo que exponen estos señores irresponsables a sus hijos a contaminarlo con un señor que está solicitado en el mundo por narcotraficante y ahora viene un caso interesante más que el anterior que es el de Hugo Alberto Nucira Soto que mantenía bajo una fachada de vendedor de la economía informal se mantuvo en el Táchira también asesorando en materia de la organización de las barricadas de la resistencia del armamento improvisado porque este señor viene de participar en las autodefensas de Colombia luego se enrola en los que llaman los urabeños y hay una lámina que viene aquí creo que está aquí después de esta donde está como señalado entre los 20 más buscados en Colombia no, bueno si no la tiene después la vemos este señor está entre los 20 más buscados de Colombia por pertenecer a la banda de los urabeños que se ha dedicado a la guerra al sicariato y al narcotráfico y fue capturado por el 6 CPC en una guarimba en el estado Táchira sigue estos señores que es un caso bien interesante también fueron capturados en Santa Fe cargaban armas de fuego equipos de comunicación satelital oxígeno especial dentro de la camioneta no sé si está la foto ahí de la camioneta y todo lo que se les incautó armas de fuego todo el equipamiento para la guarimba y para la resistencia este uno de ellos lo estamos investigando a fondo porque tenemos muy buena fuente que nos señalan de que ese caballero tiene vinculaciones con servicios de inteligencia extranjero hasta tanto no lo puedo aprobar no lo voy a informar pero la investigación va por muy buen camino en el caso de Haizan Moquet Moquet que es un terrorista de origen árabe detenido en Aragua ya lo presentó el gobernador del estado de Aragua Tarek El Aizami otro señor de origen extranjero seguramente entrenando adiestrando y preparando acciones terroristas en el territorio del estado de Aragua este caso importante para los caraqueños que han tenido que sufrir la violencia indiscriminada terrorista en el municipio de Chacao y en algunos sectores de Baruta este señor el aviador fue capturado y su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez este señor viene de los tiempos de la coordinadora democrática el bloque democrático siempre pasa hacia las filas radicales de las supuestas democráticas a las radicales es allanado por el servicio bolivariano de inteligencia le incautan armas de fuego municiones materiales para actividades subversivas pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas donde conseguimos eso en sus computadores que todavía después de dos días se le está bajando información valiosa para la investigación quienes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones Antonio Ledesma que es el actual alcalde mayor de Caracas voy a buscar aquí mi lámina que se ve un poquito más clarita aquí tenemos a que tienen conexiones comprobadas en su equipo de comunicaciones su computadora su teléfono Antonio Ledesma Froilán Barrios Darío Ramírez concejal del municipio Sucre Pablo Medina dirigente político Vilca Fernández no podía faltar Rosmit Mantilla que es este que se acaba de tener en un allanamiento y se le consiguieron sobres con dinero dirigido a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba y aquí me detengo un poquito no sé si ustedes recuerdan cuando se hizo la toma de la plaza Altamira un guarimbero que agarramos en la plaza yo lo senté ahí conmigo y empecé a preguntarle y preguntarle hasta que al fin me dijo si él señala a este uno que llaman el chino como era el que les pagaba 5 mil bolívares semanales imagínate la cantidad de plata que maneja 5 mil bolívares semanales a quien se mantuviese en la guarimba ya el periodista que lo hizo está diciendo que prefiero irse a guarimbiar que se gana más plata entonces es cierto pues aquí está la prueba de que este señor trabaja para el aviador y es de voluntad popular que es un partido sedicioso sin duda alguna quien más tiene contacto con este sujeto el aviador con Rodolfo Pedro González Martínez está Ana Karina García una estudiante dirigente estudiantil el almirante Iván Carratú Molina que yo creo que él todos los días del mundo sueña con derrocar a la revolución está Robert perdón Rosmit Mantilla que la acabo de mencionar Iván Ballesteros que tiene un programa en Radio Caracas Radio Víctor Ruiz diputado Douglas Morillo dirigente estudiantil que está detenido Juan Requesen que siempre sale con su carita yo no fui Gaby Arellano Josmir Gutiérrez dirigente estudiantil y un señor que se llama Jorge Alberto Camblor empresario y financista este señor también está tras su pista porque es uno de los que le aporta recursos a Rodolfo Pedro González Martínez para mantener esos campamentos y mantener la guarimba también la señora de Leopoldo López es otra de las personas que permanentemente acopia logística para llevar a los campamentos que está frente a las Naciones Unidas es permanentemente vista en el sitio Lilian Tintori llevando recursos llevando alimentos llevando todo para que esos muchachos se mantengan en ese lugar voluntad popular de nuevo y un dato que me llegó minutos antes que vamos a procesar es que el hermano de un gran banquero venezolano privado es el que ha estado financiando permanentemente las guarimbas en el sector Santa Fe a lo interno ya esas guarimbas no están pero en el tiempo que permanecieron él era uno de los que aportaba los recursos a este grupo para que pudiesen mantenerlo en un banco muy grande del país su hermano está metido en esto vamos a comprobarlo en el computador portátil del amigo este que llaman el aviador ahí hemos contado conseguido los contactos con estudiantes con gente inclusive de la delincuencia organizada y ese tema lo vamos a tocar ahorita en un ratico operadores financieros solamente hemos tocado algunos nombres cabecillas de la oposición que imparten instrucciones en cuanto a la organización y financiistas inclusive hay una agencia de viajes eso lo podemos dar ahorita como primicia una agencia de viajes llamada OVNI que aparece también financiando permanentemente una cauchera que queda en la castellana tenemos varios nombres de personas y empresas que se han prestado para financiar esto fíjense lo que se le consigue a este señor que llama el aviador armamento municiones gasolina todo lo que él permanentemente tiene que estar distribuyendo para lo que se encuentran o se encontraban en la guarimba y él era también un articulador en materia de seguridad por eso él contacta a este señor que se llama Pedro Enrique Paracaimo Hernández Pedro Enrique Paracaimo Hernández lo conozco yo bastante bien es un ex comisario de la DICIP de aquellos tiempos de Henry López un alumno de Henry López Sisco y lo están utilizando ahorita en materia de asesoría para seguridad en toda la protesta violenta en el este de la ciudad van a ver los nombres de las personas que le mencioné aparecen ahí con mayor claridad y al final tienen ustedes una lista de otros extranjeros que han sido detenidos con armas con documentos en guarimbas en distintas partes del país que queremos nosotros mostrar con esto a los venezolanos viene ya una reflexión final de todo eso que hemos visto hay mucha demasiada información y la síntesis de todo eso es bastante complicada para la televisión por razones de tiempo pues habría que darle una conferencia de dos horas para echar el cuento completo pero que es lo que queremos nosotros resaltar con esto que lo que está viviendo Venezuela es sin duda alguna un plan de conspiración insurreccional con fines claros de derrocar al gobierno legítimamente instaurado en el país y que ese plan obedece a un objetivo estratégico permanente del departamento de estado de los estados unidos eso está clarito a que a unos no lo asuman que a otros no lo entiendan que a otros no lo acepten nosotros tenemos suficiente trabajo en esta materia para aseverar esta teoría y asegurar que lo que está ocurriendo proviene de ese objetivo estratégico establecido es importante para terminar esta rueda de prensa que los venezolanos sepan que el camino para la construcción de la patria es el camino de la paz tiene que haber necesariamente una ruptura clara definitiva entre los que dirigen el sector de la oposición que ha decidido avanzar por el camino democrático y estos grupos de los sectores que siguen aún decididos a utilizar la violencia y el terrorismo como los los métodos para alcanzar el poder en Venezuela ya la política de Eudomar Santos que han aplicado desde el desde el 99 hasta hoy lo que se llaman sectores democráticos tiene que cesar esa política de como va viniendo vamos viendo ¿no? ah la cosa violenta va saliendo bien entonces nos quedamos calladitos no digamos nada no toquemos no porque nos vamos a echar encima a los violentos la cosa empieza a decaer la sociedad empieza a reclamar la sociedad empieza a rechazar entonces nosotros salimos rechazamos la violencia entonces van jugando como el viento vaya soplando ellos se van pegando ese viento hay que hacer una ruptura tajante clara concisa precisa ante el país de que quienes están de un lado y quienes están del otro y que es la mesa del diálogo es la conversación permanente el camino para que este país pueda desarrollarse pueda crecer en paz y es lo que todos los venezolanos esperamos y aspiramos ya ustedes han visto algunos actores les he nombrado algunos han visto fotografías de los que han ido conduciendo todo esto ¿qué viene ahora? porque siempre me preguntan bueno y después de esto ¿qué? estos planes no mueren aquí en estos informes está clarito cesada la guarimba tiene que pasar a una nueva fase si escuchamos las declaraciones de Vilcar Fernández creo que de hoy de María Corina Machado viene otra fase entre los elementos de esa otra fase está la aplicación del método del terrorismo ya lo estamos viendo cuando entran en estacionamiento y creman siete vehículos la misma muerte de Otaiza que estamos investigando a fondo porque obviamente no es una muerte normal que sea achacable a la delincuencia organizada o a la delincuencia común asesinatos selectivos esa es una fase en la que pudiésemos entrar pero que estamos seguros que si el pueblo la sociedad venezolana como un todo se suma apartando las diferencias ideológicas y políticas a construir la paz y a rechazar a aislar a los violentos podremos alcanzar el éxito y seguir avanzando en la construcción de un país pacífico este es el mensaje a los venezolanos asumamos todos la construcción de la paz rechacemos y aislemos a los violentos para poder tener un país cada día mejor si hay alguna pregunta si, buenas tardes ministro la primera pregunta sería usted ya lo nombró también hay diferentes crímenes que se le atribuyen a la AMPA común y usted lo dice también tienen un doble fondo también pueden ser atribuidos a la oposición venezolana que no quiere como quien dice caer en conciencia que cae un gobierno legítimo y la segunda usted también denunciaba que inicia el proceso de lo que es la violencia selectiva ¿cuál es ese llamado? que la hace a los ciudadanos que están en algunos campamentos de las ciudades y ya cuando se desmantela todo este plan que tienen contra nuestro país en primer lugar ver que la mano de Álvaro Uribe está detrás de estos planes que es uno de los pensantes de estos planes uno de los que los orienta de verdad queda como escalofrío ¿quién no conoce la historia negra de Álvaro Uribe en este país? Álvaro Uribe es el maestro de los falsos positivos es un experto en lo que ellos llaman allá matar con cuchillo ajeno ellos no usan un servicio de inteligencia para matar a nadie menos lo hacemos aquí nosotros en revolución pero si utilizan bandas organizadas utilizan delincuencia les pagan y mandan a cumplir esos objetivos por eso ellos allá llaman esas operaciones matar con cuchillo ajeno entonces que esté la mano de Álvaro Uribe detrás es un altísimo riesgo para nuestra sociedad para nuestro pueblo que debemos rechazar porque al final ni siquiera Venezuela no es es un operador que sin duda alguna está respaldado por los Estados Unidos porque un señor que ha sido señalado abiertamente de desapariciones forzosas de fosas comunes de falsos positivos como es que el señor entra a los Estados Unidos sale anda libre nadie lo acusa nadie lo mete preso debería estar preso hace rato ya se caballero entonces la alerta principal es a nuestra sociedad vamos a unirnos todos contra la violencia a que hay razones para protestar todas las que quieran y háganlo de manera cívica enmarcados en la ley en nuestra constitución que garantiza el derecho a la protesta háganlo nosotros no tenemos problemas hasta los protegemos pero no permitamos que estos sectores que están decididos a llevar a nuestro país a la muerte a la sangre al dolor sean los que impongan la agenda en Venezuela nosotros del gobierno vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para que eso no ocurra crean y cuenten que eso va a ser así el hilo peligroso una pregunta buena tarde ministro este en últimas noticias hemos hecho un seguimiento a los militares presos por el plan que usted acaba de denunciar quisiera que nos confirmara el número exacto porque allá se ha manejado la cifra de 30 altos oficiales sin embargo nosotros hemos tenido acceso y hemos publicado así solamente la aprehensión de tres generales de la aviación y un capitán retirado de la guardia nacional en resumen quisiera que me confirmara si existen 30 altos oficiales de la fuerza armada detenidos por este plan mira el número exacto ahorita no te lo puedo decir porque no lo tengo sería mentirte decirte que lo tengo ahorita porque no es un dato que busqué para informarlo de los generales que están presos si te puedo decir que están presos están presos y se le han conseguido suficientes elementos y evidencias para que estén presos y sobre este señor retirado que salió haciendo unos pronunciamientos bueno ya va a salir ya hay un grupo importante muy indignado de oficiales retirados de la fuerza armada que va a salir en los próximos días a hacer un pronunciamiento contra eso y a denunciar cosas que saben de ese capitán y que es importante que el país también las sepa para que no dejen que una persona de ese tenor empañe el honor de la fuerza armada nacional te lo digo después tengo que averiguar no quiero decir cosas que no manejo con propiedad lobo visión buenas tardes ministro habrá orden de captura contra Salas Romer Antonio Ledesma estas personas que usted menciona en su exposición y quería saber por donde va esto de la muerte de Eliezer Otaiza porque lo que usted acaba de decir ayer el presidente de la república decía que hay un grupo de periodistas que quieren colocar una matriz de opinión pero usted acaba de decir que la muerte no es normal entonces quería saber un poco más que había detrás de eso no fíjate en el caso el primer caso que de preguntas de órdenes de detención nosotros no somos jueces ni somos fiscales nosotros como órganos de investigación o de inteligencia consignamos esto al ministerio público y es el ministerio público que una vez ha hecho su análisis y revisado los elementos probatorios va a los tribunales y solicita las correspondientes órdenes ya es un trabajo de repito fiscalía y de los tribunales esto lo vamos a consignar nosotros todo al ministerio público y en el segundo caso el caso de Otaiza ciertamente esa investigación estamos con un equipo muy especial yendo al fondo de la investigación porque hay elementos ahí que señalan que no es un no es un homicidio normal ocurrido de mano de lampa común por fines del robo por ejemplo la presencia de Otaiza en un sitio donde no conoce a nadie donde nadie lo conoce donde no tenía nada que hacer a esa hora ¿cómo llega Otaiza a ese sitio? es una gran pregunta ni vive por ahí ni conoce a nadie por ahí ¿cómo llega él ahí a las 3 de la mañana? yo estoy casi seguro que él no llegó solo ahí en segundo lugar ¿cómo es que Otaiza llega y en el sitio que él separa está una banda? son preguntas que nos hacemos tercero tercera pregunta hay elementos que se han en el trabajo de la autopsia del cuerpo de Elíseo Otaiza que señalan que fue severamente torturado y maltratado antes de matarlo normalmente si a ti te roban y Dios los protege a todos y los matan durante el robo no te torturan entonces cuando tú torturas a alguien ¿para qué lo torturaría? si quieres saber algo siempre la tortura cuando se aplicó se aplicó para saber algo entonces hay una serie de elementos en ese homicidio que señalan que obviamente no es un homicidio perpetrado con un fin tan elemental como es el robo y eso es lo que estamos profundizando para llegar a la raíz de esa acción cuando rueda de prensa hace un mes atrás hace un mes y pico atrás yo les dije no les señale a ustedes próximos pasos que vienen muerte selectiva asesinato selectivo van a quemar vehículos van a hacer están tratando de crear una subversión urbana eso está clarito porque el que no lo ve bueno en otro planeta cuando un vehículo de la guardia va por una calle de Caracas y lo asaltan 20 tipos y lo queman ¿cómo se llama eso? digamos un nombre cuando un tipo un grupo encapuchado entra en la madrugada en un estacionamiento y incendia 7, 8 carros y se desaparece ¿cómo se llama eso? ese asesinato otras acciones que hemos visto donde golpean y desaparecen eso es subversión urbana y como subversivos lo vamos a tratar hola ¿cómo está Ministro? Tele Sur bueno yo usted lo acaba de confirmar la pregunta iba en torno a eso si estamos en esta fase que usted había advertido de asesinatos selectivos y también el presidente en el día de ayer habló que habían pruebas que tenía en frente a nuevas intervenciones por parte de la embajada de los Estados Unidos si van a elevar estas denuncias a otros organismos internacionales se lo van a llegar a hacer llegar va a haber algún modo de poder alertar también al mundo frente a lo que está ocurriendo la decisión de lo que se haga con eso la tomará el presidente y en su debido momento lo informará él o a quien él delegue dar esa información ¿alguna pregunta más? Ministro ahora en esta nueva fase se inicia nueva acción por parte del Estado de la Fuerza Armada las combinaciones de despliegue policiales y militares más allá de la parte de seguridad en la parte de evitar que se generen nuevas situaciones como usted decía asesinatos selectivos que se tome algún estacionamiento que se queme ¿va a continuar un despliegue policial o va a estar la Fuerza Armada desplegada para tratar en algunas ciudades de que esto no claro eso se hace todos los días del mundo que es lo importante que capturas de personas como este señor que llaman el aviador y otros más que se han ido capturando van arrojando nombres conexiones actividades y nos va a ir permitiendo y neutralizando puntualmente a los actores que están vinculados a todo este proceso y que pueden neutralizar esas acciones posteriores que ellos pretendan desarrollar claro faltan unos cuantos allanamientos no te preocupes ministro usted en su intervención buenas tardes usted en su intervención hablaba de un funcionario de la embajada americana que se llama Robin Miller esa persona sigue en Venezuela o ya salió del país ustedes van a solicitar algún proceso contra él no sé la expulsión alguna acción específica tengo entendido que ese caballero ya no está aquí este es un fuérmio del 2011 pero igualmente yo te puedo nombrar a otras personas con vinculaciones directas que pasan información por cantidades un ejemplito Rocío Sanmiguel Rocío Sanmiguel permanentemente estuvo pasando información ella extraía información de Miraflores a través de una familiar que tenía y que estuvo detenida por eso y la pasaba a la embajada norteamericana fotos videos cantidad de fotos de todo el armamento ruso adquirido por la fuerza armada ella se dedicaba a coleccionarla la preparaba un archivo digital y la pasaba a la embajada de los Estados Unidos hay muchas personas que han estado permanentemente colaborando con la embajada de los Estados Unidos dando la información que ellos creen que en algún momento puede ser valiosa para esos planes que les estoy hablando yo de esos objetivos estratégicos permanentes del departamento de Estado sobre nuestro país es una decisión ya te repito de los tribunales hay vinculaciones como el diario la web noticia 24 dijo que había vinculaciones de esa banda que mató a Aliezer Otaiza un ex funcionario de la policía metropolitana que habría trabajado o trabaja para dirigentes de la oposición ¿está confirmado eso? ¿qué vinculación hay? en el próximo día te lo confirmo estamos no puedo decirte algo que no lo podemos pero hasta este momento tenemos esos indicios no, hasta ahorita uno el resto está todo identificado pero solamente un detenido cuando son sancionados se están violando los derechos humanos ¿está previsto establecer también que la violación de los derechos humanos puede ser aplicada a futuro inmediato inmediato a los sectores que no tienen que ver con el sector te explico lo que establece la legislación mundial en este momento para la legislación actual los derechos humanos los viola el Estado no los viola el ciudadano si un ciudadano como ha pasado en muchas barricadas y guarimbas dispara contra un funcionario le quita la vida o lo hiere de gravedad o lo hiere simplemente él es acusado por homicidio y otra cantidad más de de delitos pero eso es lo que dice la legislación actual y nosotros aunque en algunos casos no podamos compartir lo que dice una ley la cumplimos tajantemente bueno porque somos respetuosos de eso y siempre lo hemos dicho dentro de la constitución absolutamente todo fuera de ella no aceptamos absolutamente nada fíjense que dice Elsa Solorzano en su informe por ejemplo fuerza de seguridad del Estado acompañada el país ha vivido un episodio terriblemente oscuro como que si es que el episodio lo provocó el gobierno quien provocó la guarimba fue el gobierno no fue el gobierno quien incendió San Cristóbal y Mérida no fue el gobierno pero ella lo pinta como que si es el gobierno que lo produce fuerza de seguridad del Estado acompañada de grupos paramilitares ya vimos quienes traen paramilitares aquí han arremetido con saña contra pacíficos e indefensos manifestantes en diversas regiones del territorio nacional yo me imagino que todos los guardias muertos los oficiales muertos oficiales heridos todos los vehículos que han incendiado escuelas incendiadas colegios preescolares todo eso que han incendiado ha sido pacíficamente son unos niños de pecho y son realmente como dice ella son el término que yo uso aquí indefensos entonces es tratar de poner el mundo al revés lo que se trata con este informe repito ya para cerrar esto el último mensaje a los venezolanos paz nosotros lo que queremos es paz producir trabajar y construir un país donde entremos todos los venezolanos ese es el mensaje de nuestro gobierno es lo que queremos hacer y estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos está trabajando permanentemente para eso muchas gracias a ustedes por su tiempo gracias por su presencia y muy buenas tardes bien amigos escuchamos palabras del ministro del poder popular para las relaciones interiores de justicia y paz Miguel Rodríguez Torres le informaba que al frente de nuestro país hay un plan abierto para derrocar al gobierno revolucionario también informaba que se está implementando el manual de Gincher es todo donde se adiestran a los jóvenes para derrecerle frente al gobierno revolucionario entre las personas que han sido nombradas Gustavo Arroyo también el alcalde metropolitano Antonio Ledesma Leopoldo López es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos y cuando ya vamos a retornar el pase a los estudios gracias 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 gracias